Cicerone es una presentación de Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Macromercado, cuanto más compras menos pagas. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. Y la Casa del Multifocal, somos especialistas en adaptación de lentes progresivas. Amigos, continuamos disfrutando Cicerone en este viaje extraordinario por Japón. Y en este caso dejamos Tokio para irnos a un santuario magnífico. Estamos hablando de Tsukushima, que da a lo que es la costa, realmente con una Tori espectacular. Siendo, si no el más famoso o de los más importantes que tiene todo Japón. Evidentemente este santuario no está ubicado en zonas muy alejadas o que sea inaccesible para el turista. Sino que más bien está muy próximo a la ciudad de Hiroshima. Y evidentemente en nuestro circuito lo incluimos y lo disfrutamos. Bueno amigos, en pocos minutos vamos a tomar aquí el ferry y vamos a llegar a la isla sagrada de Niacin. Vamos a hacer este circuito que es muy fácil de acceder desde Hiroshima. Porque digo, se llega hasta aquí en distintos servicios, entre ellos el tren y de aquí se cruza 10 minutos aproximadamente. Bueno amigos, lugar icónico si los hay. Donde los hayas, sin duda. Es donde están todos los folletos que vienen de Japón. El gran Tori flotante de Miyajima. Es una maravilla. Ya ves, estás viendo con tus ojos. No solo lo estoy viendo, sino que le quiero contar a la gente el significado porque es bien importante. Sí, es cierto. A ver, la puerta de cualquier santuario es un Tori. En este caso el Tori está en el mar. Esta isla siempre había sido extremadamente sagrada y no podía ser pisada por nadie. Pero, bueno, con el tiempo ya veis que sí. Sin embargo, el Tori sigue siendo flotante. No flota, es decir, está en el mar. Porque también el santuario, y lo veis allá, también está en el mar. Sí, claro. Pero está sobre la costa, en la orilla, digamos, un poquito más elevado. Correcto. ¿Se mantiene mucho la religiosidad? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, en la religiosidad, en este caso el sintoísmo, es casi una tradición. Naces con el sintoísmo. Preguntas a alguien, oye, ¿tienes religión? Y dices, no, pero tú vas al santuario. Ah, no, eso sí. Claro, eso se llama la atención porque dicen, no tengo religión, pero vienen al santuario. Eso es. Amigos, seguimos recorriéndolo y después seguimos compartiendo más cositas con ustedes. ¿Vamos? Vamos. ¡Gracias! El circuito alrededor del templo tiene esta característica comercial, ¿no? Bien importante y es un paseo turístico por excelencia que disfruta la gente, ¿no? Más allá de venir a cumplir, en algunos casos, con una creencia, la gran mayoría viene por recreación. Y es mucha la gente que llega, no cabe la menor duda. Mucho servicio, muchas opciones gastronómicas. La verdad que el paseo es precioso. Nos tocó un día increíble, aparte, digo, soñado. Estamos en otoño y estamos con clima de verano. Temprano, en la mañana, sí se pone un poquito fresco, pero lo cierto es que después mejora sustancialmente. Así que seguimos compartiendo imágenes con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, David, en este caso estamos en el santuario o en la puerta del santuario, por decirlo claramente, ¿no? Y ahí tenemos el tori en el que tenemos que entrar por los lados, haciendo una pequeña reverencia porque por el centro pasan los dioses. Y nosotros, que plebeyos, vamos a pasar por el costado navegando, en este caso. Porque está lleno de agua. Porque claro, es que este santuario se construyó aquí, antes he comentado que no se podía pisar, pero en realidad es que no podía nacer ni morir nadie en esta isla sagrada para mantener la sagradidad de la isla. Por lo tanto, se construyó a pie, a pie de lo que sería la playa, en lo que sería el santuario, el santuario de Itsukushima Jinja. ¡Gracias! Es que me llamó la atención, caminando por la zona que es preciosísima, que me encontré con una cantidad de ciervos que creo que son Axis, si no me equivoco porque los he visto de lejos. Son más chiquitos. Y son, digo, a ver, como si fueran gatos o perros, ¿no? Digo, la gente los abraza, les da de comer, digo, una cosa extraña para mí. Aquí en Miyajima hay bastantes ciervos, no tantos como por ejemplo en el parque de Nara, que hay unos 2.000. Pero aquí sí que hay. Y bueno, son muy lindos, pero también tienen hambre. Sí, sí, yo veo que la gente les da de comer cualquier cosa. Aparte, digo, no sé si no les haría mal a ellos, pero por lo visto no, porque llevan muchos años así. Bueno, sí. Además, son sagrados, son mensajeros de los dioses, son mensajeros de Susanoo. Así que, bueno, tienen su sentido que estén aquí en el santuario. Ah, correcto, correcto. Me vi que están por todas partes, me llamó mucho la atención. Obviamente, los niños están como encantados, no paran de sacarse fotos. Claro que sí. Y nuestros pasajeros también. Ya te dedico. Por aquí, por favor, no, ahora no, después hagan las fotografías. Tal cual. Bueno, ¿vamos a comer algo? Es el momento, te llevo a sitios. Dale, vamos ya, y hablamos de la comida. Gracias. 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 Es pescado, prensado. Es como una masa de pescado que se hace como, bueno, con esa fritura, con esa freidora. Y tiene diversos toppings para mí, estos gustos, el de, por ejemplo, taco, pulpo, este es el de queso y, bueno, hay muchos más. Gracias. 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 Aquí tienen unos minibancos de ostras de la tienda. Y aquí están cocinando las ostras, aquí como veis en la parrilla esta, y hay una cola tremenda de gente esperando su turno justamente ahí. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes quiero recomendarles la óptica de la casa del multifocal. Allí ustedes encontrarán una amplia variedad de lentes de sol adaptados a sus necesidades. Pueden comunicarse por el teléfono 2902-3688 o el 098-041-209. ¡Gracias!